¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Aquí el KotoMotrix con una nueva serie de que fue una sugerencia de un super suscriptor, no recuerdo su nombre, el que sea ponga su comentario ahí abajo y voy a saber quién chingados es, no me acuerdo dónde puta lo vi, pero me dijo que jugara en un mapa totalmente plano, donde aparecen los pueblos y que de ahí cierra herramientas y bla bla bla, pero vamos, vamos a ver qué tal nos va, no he probado, pero me pareció muy bien muy buena idea, vamos a ver si se puede hacer algo chido, vamos a hacerlo, partículas así, Brian es todo, y listo, vamos, vamos, vamos a ver qué pedo, ok, ¿para dónde vamos? Hay muchos Slims, hay muchos Slims, me estuvo diciendo que me iban a estar jodiendo, espero no, ok, primero vamos a agarrar la super lana, ¿a dónde vas puti? qué pedo, qué pedo, ok, vamos por un pueblo, se me hace primero, ven maldita, maldición, necesito escapar de aquí lo más pronto posible, ok, ¿para dónde vamos? ¿para dónde vamos? yo creo vamos para allá a ver qué pedo, puta madre, ay, ¿qué es eso? vamos a usar mis pasos, dije, no mames, qué pedo, ¿por qué aparecieron después? más ovejas, Slims ¿para dónde es? ¿para dónde es? la cosa es encontrar un pueblo lo más rápido posible, miren, miren más ovejas de colores ok, aquí puedo construir una casa de pura lana mujer de maldita este, ¿pero para dónde? ¿a dónde? la cosa es encontrar un pueblo esa va a ser, eh, la misión de este primer episodio va a ser algo breve, no va a ser algo tan así que digas qué pedo que la verdad, porque abajo hay bedrock creo luego, luego ahí ya te vi, Slim, adiós ok, necesito encontrar un pueblo, señores puta madre hay veces que luego, luego salgo y hay un pinche pueblo ahí vamos a llevarnos un poco de Slim, a ver qué pedo toma Slim, para hacer pistones así ok, ah, me dijo que también salían este, ¿cómo se llaman? que sal, que daban, no sé qué, más mamadas experiencia, ah, sí ah, tengo hambre, oh, un pueblo, un pueblo ajá, ok que hay cofres dentro de las casas y que dentro de las casas de los pinches cofres esos este, ay, que hay, que hay, que hay hierro y cosas así extrañas así que vamos, vamos a ver qué pedo este, oh hay alguien aquí creo que hay alguien, creo que hay alguien aquí adentro, eh creo que hay alguien aquí, escuché la oh, hola ja ok, tengo mucha hambre ¿qué es eso, güey? ¿de qué platican ustedes? ¿me pueden decir, por favor? señor, soy un extranjero ¿me pueden dar algo de comer, por favor? ok, agarraré esto gracias, señores son muy buenas ondas ok vamos a colectar todo lo que se pueda ah esto aquí hay agua lo bueno, hay agua yo creo voy a hacer unos cuantos panes primero ok pan uno, pan dos pan ocho ahí está perfecto ok, vamos de este lado a ver qué pitifos hay muy buena idea que me dio vamos a ver vamos a ver vamos a explorar aquí a ver qué pedo a ver si es cierto que hay este vieta qué pedo con estos güeyes vieron vieron esa mamada que agarrar qué pedo cierran la puerta también estúpido qué pedo con esta gente ¿ves? impresionante el pinche la inteligencia artificial muy muy bueno minecraft más sorprendido ok aquí qué es por ejemplo ay lava miren qué chingón está esto podemos hacer un portal eh a ver ah un cofre vean esta mamada güeyes vean esta mamada güeyes ok muy buena idea gracias por la idea hay panes muy bien disculpen señores pero les voy a robar espero no se enojen ok ahora vamos a empezar a ver aquí está la librería ¿verdad? ok a craftear nada ok no oh las skins me puso una espada de oro ¿verdad? ahí güey verga 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 no 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 me han rodeado coño ¿ya vieron? porque son muy peligrosas esas madres eh se ve que no 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 pero sí son muy muy peligrosas a librería a esta casa de acá voy a entrar a ver qué pedo ¿dejas entrar señor? claro ah no es güey eh hola señor ay perdón oh disculpa maldita sea estos güey jaja me los engañé ok a ver este a ese ese sonidito de brinca brinca no me gusta nada así que vamos a ver aquí qué hay ok una torreta este ok aquí vamos a ver aquí arriba qué pitos hay más esto es puro cobblestone ¿va? se me hace que ¿de dónde me robara el cobblestone para no desmadrar tanto yo creo que esta desmadramos ¿no? oh miren un pinche gollum gollum ayúdame gollum ese tiene un traje blanco no puedo creerlo vean esto señores es la primera vez que veo un monje en verdad hola monje ay güey hola monje ¿me das algo por favor? yo tengo slim toma muchas slim ¿no la quieres? se chinga tú me entonces ok vamos a ver qué hay de este lado ok ok aquí en esta casa no entré ¿verdad? sí necesito más cofres aquí que habrá nada bien te está lleno de slims todo güey qué pedo con eso toma 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 quítame un chingo esos slims no puedo hacer nada gollum ayúdame güey qué haces ahí parado tonto puta madre güey ok me ando siendo güey nada más están desmadrando todos los los slims los slims ¿verdad? puta madre qué hago qué hago qué hago qué hago qué ok a ver primero necesito madera es obvio vamos a quitar esta madera ok voy a desmadrar este totalmente no me importa no me importa no quieres que lo destruyan estúpido yo puedo hacer lo que yo quiera tonto vamos a tomar oh 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 maldita sea qué pedo con las slims güey es un desmadre ok creo que hay un ok a ver a ver a ver a ver a ver esa música me pone nostálgico así que vamos a ponerla a sonido medio ok maldición ya vienen a chingar estos güey mucha experiencia eh mucha experiencia ok vamos a agarrar esta y esta por lo menos la madera entera este puta madre ya vienen para acá a ver vamos vamos rápido rápido y me voy a adueñar una de estas una de estas casas ok vamos adiós 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 este a ver a ver a ver la voy a desmadrar toda ok vamos a hacer una espada de piedra se me hace vamos dos tres muy bien ya vieron qué chido me dieron un pico y unas cuantas herramientas más muy muy bueno me encanta eso una puerta ay coño 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 espérate güey qué pedo contigo estás tonta ay 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 no quiero morir no quiero morir qué pedo güey voy a morir ok mi casa va a ser nos vamos a mudar a otro pueblo que nada más va a ser temporal voy a saquear este pueblo y nos vamos a mudar a otro más así he encontrado yo más pueblos y todo el pedo ok tengo 49 de estas mierdas uno nunca sabe cuándo lo vamos a volver a necesitar así que vamos a ponerlo ay ay ya hicieron un desmadre de las slims no fui yo ay vení que vení que ay ok ok adónde 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 qué hago güey no estoy dando vueltas como güey ok ok vamos a la librería aquí está la craft entero perfecto ok puta madre qué pedo se escucha bien culero güey no me gusta ese pinche sonido ok vamos a hacer esto y vamos a hacer cuatro espadas ahora sí mierdas vénganse ok vente jaja voy a hacer un chingo de experiencia aquí doble kill triple kill cuatro cinco seis siete ocho nueve puta madre vamos 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 piches slims vamos 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 nene vamos van creciendo estas culeras o qué creo que sí ¿no? va 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 oh oh me están campeando ah no mames me llegó una para atrás no me di cuenta aquí vente 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 rondeándolas como los zombies ahí está está muy bien muy bien esa grande se va qué pedo son eternas están malos o qué pedo ay 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 ah necesito comer necesito comer necesito comer 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 otro más otro más otro más listo me me acabó una espada verga 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 qué pedo ay ay la experiencia la experiencia se está haciendo noche señores se está haciendo de noche soy nivel siete jamás había subido de nivel tan tan rápido ahora sí vénganse para acá vénganse para acá güey ay 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 mátanos mátanos qué pedo con esa mamada vamos ya mero acabo ya mero ah no mames otra grande de nuevo no mames ya casi las acabo ya casi las acabo ya vieron cómo soy de está creciendo de nuevo qué pedo qué son estas mamadas qué qué es esto ya ya me falta muy poco me falta muy poco tres más tres más tres más tres más no mames ahí está otra otra más ah por fin güey ya vieron ok ya ya basta 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 yo creo que tenemos demasiado de esto ok vamos para acá golem haz algo maldito ok vamos a poner vamos a hacer unas cuantas antorchas a ver unos tres y dos aquí aquí que habrá otro cofre vamos a hacer el mismo ok olvídenlo bueno amigos aquí dejo este gameplay si les gusta y quieren que siga con la aventura denle en like es todo amigos nos vemos a la próxima coño adiós